Conversando con Beto Cuevas, oye, le salió competencia a Katia Palmas, ¿acaben cuando Katia también vino de Tongo? Katia, ¿cómo diría Kuwai, Tonguito? Ah, nadie que sí. ¿Eso fue todo? Me has dicho cómo dice Kuwai, pues. No, pues, pero métenle un poquito más de sazón a la situación. Gracias, Katia Palmas, muy bien, mejor continuamos con Beto Cuevas, ¿te parece? Beto, hoy día noche de eliminación, el jurado te estuvo alabando, más o menos, hay que decirlo así, sus presentaciones. Sin embargo, estás hoy día aquí. ¿Qué cosa crees que fallaste? ¿Qué te faltó? Creo que me faltó seguridad en mí mismo, en mis movimientos, y eso se plasmó también en la parte vocal, pero espero enmendar mis errores el día de hoy. Muy bien, vaya posición, suerte y éxitos, Beto Cuevas. Listo, mientras que él se ubica, ojo, hoy día uno deja la competencia. Muy bien, Daniel Purizada, nos canta hombre, él es Beto Cuevas. Yo soy Beto Cuevas. ¡Hombre que caminas por la ruta de la grandeza, vas copiando como un animal! ¡Sí, yeah! Descubriste el fuego para facilitar tu vida Y ahora lo usas para encabezar Marchas de guerra, abuso del poder de mentir Tu inicia manera de jugar ¿A dónde vas? Hacia el fin, control en este mundo Por tu mar Hacia el fin, de conquistas perpetradas Por tu mar Beatificas si no te ocupas de la miseria Eliminar malos día, 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 día Tantos satélites de la era comunicacional Aún no logran concentrarnos totalmente bien ¿A dónde vas? Hacia el fin, control en este mundo Por tu mar Hacia el fin, de conquistas perpetradas Por tu mar Hacia el fin, control en este mundo Hacia el fin, control en este mundo Hacia el fin, control en este mundo No habrá más No habrá más Fue la oscuridad Que marcha la inmensidad De tu mar De tu mar Muy bien, Beto Cuevas Hoy día noche de eliminación Vamos a ver qué cosa dice el jurado ¿Te parece? Muy bien, ¿preparado? Listo, vamos contigo, Katia Palma Daniel, me encanta Verte crecer cada día En el escenario Estás cada día mejor Ayer que no estuve, Maricarme me contaba Que tuviste una buena presentación Y hoy día no es la excepción Felicitaciones, Daniel Escénicamente, estás más cuajado Haces estudio en el escenario Te desenvuelves mejor, imitas mejor Y vocalmente Creo que el timbre ya lo tienes No hay que bajar de ese nivel Estás muy afinado De acá para adelante, Daniel Felicitaciones Muy bien, gracias, Katia ¿Algo pasó? ¿No? ¿Estás? ¿No? ¿No? ¿Te sentí un poquito distraída? ¿Algo está pasando en ti? No, estoy bien Ah, no sé Como quinceañera Yo creo que nos dimos cuenta de eso ¿No, Ricardo? Sí, dijeron Bueno, vamos a escuchar la opinión de Katia Palma Y tú estabas en otra Lo que pasa es que me quedé pensando ¿Qué le podía? Cosas positivas Cosas que le ayudarían a Daniel Y creo que No sé si Voy a asomar algo Para que te ayude ¿Estás nerviosa, Katia? Sí ¿Un refresco? Mentira Estaba chateando No, no tengo No tengo internet Así que no estaba chateando ¿Qué? Acá no me pasa Estoy en canja acá Porque Claro, obvio Muy bien ¿Qué me gritas? El lupa lupa nos está haciendo correr Vamos Seguimos Es que hoy día faltó Adolfo, Fernando y Sebastián ¿Y Sebastián? Sí, claro Muy bien, ¿ah? Vamos por buen camino Listo Es turno de Mari Carmen Marín Muy bien Me ha parecido una gran presentación el día de hoy también El día de ayer hablamos de los falsetes Hoy siento que has logrado pasar esa valla Digamos que te habíamos puesto ayer Los falsetes han salido con mucha más seguridad Mejor colocados Muy buena actitud Hoy saliste con los lentes Y también te ayuda muchísimo a parecerte al personaje original Te felicito Muy bien Listo Gracias Mari Muy bien Vamos avanzando Vamos avanzando Es turno de Ricardo Morán También me parece que ha sido una buena presentación Vocalmente muy sólido Tú siempre has sido un imitador que tiene la voz muy bien construida La de Beto Cuevas Sin embargo hay que buscarle pues ya los detalles Muy finos Estamos en una temporada tan compleja con imitadores de tan buen nivel Que ya hay que buscar cualquier cosa y exigirles más Siento que corporalmente todavía falta ganar peso Estás haciendo los pasos Estás ganando Pero todavía hay que tratar de entender por qué Beto Cuevas camina para allá Camina para allá A quién está mirando Qué es lo que está haciendo Y por ahora siento que está un poco mecánico Y también esos falsetes son muy difíciles de conseguir Y casi todos los has conseguido muy bien Ha habido alguno por ahí que no ha estado tan sólido Y ha estado un poquito fuera de tono Sin embargo Tengo que mencionarlo Porque por ese tipo de cosas Los artistas van a pasar a sentencia Y van a ser eliminados A lo largo de esa temporada Que va a ser tan difícil para todos ¿Qué está pasando, Katia Palma? No, este... Estaba esperando que termines Debería de Daniel Porque en verdad también quisiera decirle una cosita Una papa más al caldo también, ¿no? Claro, como Beto que es un poquito más agarrado Una papita más al caldo que le metas en la sopa Está perfecto DJ Ozzy, por favor ¿Qué? Momento cultural nuevamente, Katia Palma El segundo momento cultural en un mismo programa ¿Qué es eso? Cultural repotenciado ¿Qué significa una papa o una papita más al caldo? Una papa más al caldo Vamos a la U Una papa más al caldo Dícese de meterle más harina Carboidiatos Tubérculos ¿Qué cosas son carburratos? Carbono por ratos Más cuáquer Si te comes dos panes en el desayuno Métete cinco Quinoa, maca Y si no te sirve eso Enchápate un par de bistecs en la espalda Para que se te vea más tacuchi en el escenario Una papa más al caldo Muy bien Grande, Katia Palma Ya aprendió, ¿eh? Una papita más al caldo Claro que sí, Katia Voy a seguir cada uno de tus consejos Y de acá a unas semanas más Me vas a ver como el increíble hall Y si no puedes, te la pegas Así de fácil Listo, nos vamos a un corte Señores, quédate conmigo ¿Para qué te vas? No Hoy día cantan nueve participantes Y uno Deja la competencia Noche de eliminación Aquí en Yo Soy Campeón de Campeones Enco Aquí en Yo Soy Campeones